Ya sabéis que por aquí somos muy fans de jugar libremente, sin instrucciones, propiciando un ambiente y un juego sin saber su rumbo. El peque decidirá. Así que hoy os queremos presentar unos materiales que fomentan la creatividad y la imaginación. Son de la marca Rolly. Cada pieza sale de un pequeño taller y de un torno tradicional. Por supuesto son totalmente únicas. Trabajan con madera de haya 100% certificada, lo que significa que los bosques se gestionan de manera sostenible. Más cositas interesantes es que trabajan con tintes no tóxicos a base de agua y encima nos dejan ver las vetas de la madera. Espera, que cojo el amarillo que se ve mucho mejor. ¿Veis? Y las piezas están pirograbadas. Los ojitos. ¿Y ahora qué tocaría para acabar la pieza? Barnizarla, ¿no? Pues no. Ellos utilizan una mezcla de aceite de oliva y cera de abeja. Y quedan unos acabados espectaculares. Por supuesto disponen del certificado CE. Así que estos juguetes, además de la filosofía de juego libre, pues tienen una calidad excepcional. Si os parece, vamos a hacer un repaso rápido de cinco de nuestras referencias preferidas. Estos se llaman los panzudos. Para mí, vamos, me encantan. Son mis favoritos. Entonces tenemos la pieza, que es el muñeco, y después el peque podrá practicar la motricidad fina y la asociación de colores. Por aquí tenemos las setas. Mirad qué preciosidad. Estupendas para jugar a minimundos y organizar por colores también. Aquí tenemos este juego de bolos. Por aquí los Rolis, en honor al nombre de la marca. Son estos personajes con esta forma tan característica. Y por aquí tenemos esta pirámide de construcción, pues que puede llegar a ser una carretera o incluso un puente. Y por aquí tenemos esta pirámide de construcción.